A ver, a ver que es este de Cuadra muchachos, hagan sus apuestas Ahí tenemos la apuesta de Cuadra Filones Acá tenemos el Centauro de Cuadra Precillo Ahí está muchachos, hagan sus apuestas, DJ, súbalas y rápido A ver, regresa el pelado, se van a ir a la apuesta también A ver, regresa el pelado, se van a ir a la apuesta ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Una, dos, tres, cuatro!